¡Buenos a todos! Estamos con Fortnite porque ha salido la nueva actualización, la 1.9. He visto que no mucha gente de AbleHispana ha comentado básicamente los cambios y he dicho, digo, bueno, vamos a hacer una pequeña aportación a la comunidad y voy a grabar un pequeño vídeo al que, bueno, simplemente espero que llegue a más gente posible para que sepa los cambios sin más. Ya sabéis que si os vais a la página de Epic Games, ahí podéis encontrar todo lo referido a la actualización que yo os voy a comentar ahora. Bueno, voy a centrarme yo en la parte de salvar el mundo, que es la que estáis viendo aquí. Bueno, el nuevo parche no trae una excesiva cantidad nueva de cosas, es decir, trae muy poco, de hecho, simplemente es un pack de escopetas básicamente nuevo y lo que sí que trae son muchas correcciones, algunas puntualizaciones y, pues eso, básicamente errores. También han retocado algunos gráficos, como por ejemplo, lo que son los estados de las cáscaras, por ejemplo, los que son de fuego, les han cambiado el skin, se ve mucho, para mi gusto, mucho mejor, mucho más realista. Pero bueno, voy a ir a comentar prácticamente lo que me han escrito aquí en salvar el mundo para que nos vayamos enterando todos un poco así de forma rápida, ¿vale? No me voy a explayar demasiado, voy a ser concreto y conciso. En la parte de jugabilidad o lo que ellos denominan jugabilidad, dicen que se ha añadido la opción de reiniciar el juego en la configuración. Es decir, os venís por aquí, configuración, en este caso es ordenador, ¿vale? En las consolas me imagino que será diferente. Bueno, pues básicamente tenemos este botón de aquí de restaurar. Tú podías cambiar lo que quieras, que le dabas a restaurar y se te vuelve todo normal. Eso por un lado. Las trampas de solo paralizante y de caída de techo que se encontraban aquí en el evento, ya se pueden encontrar por todas las llamas disponibles que haya en el juego y todos los mapas. Ya sabéis que esas pequeñas cajas que os dan trampas, ya os pueden tocar estas nuevas. Había un pequeño error que no salía el nivel máximo de las trampas de techo, ya salen, lo han corregido. Y ahora dice que el protector se acopla correctamente a los enemigos que son empujados. Es decir, esa pequeña imagen que se ve cuando les empujan, pues lo habrán corregido también. Bueno, esta es la parte de jugabilidad que ellos te ponen, ¿vale? Y ahora se centran mal en las correcciones de errores, aunque ya hemos comentado alguno. Por ejemplo, si tenías una escopeta de doble cañón y una bruja te lanzaba un misil suyo, no se podían romper con esas escopetas de doble cañón. Ahora ya sí, ya lo permiten, lo han corregido. Más cositas que leo por aquí, las trampas de techo que ya hemos comentado, muestran su nivel máximo. Dicen que la habilidad de subidón de adrenalina ahora resucita de nuevo a los jugadores. Eso está muy bien, no hace falta acercarte y resucitarle. Más cosillas por aquí. Se han corregido el error que impedía a los jugadores que comprasen el nodo de aumento del tamaño de la mochila de investigación de nivel 2. O sea, en el árbol de nivel 2 de habilidades, a mí por ejemplo en concreto sí que me ha dejado, pero por lo visto debe ser que había algunos jugadores a los que no le dejaba activarla, no comprarla. Bueno, pues ya han corregido esa parte. Más cosillas que veo por aquí. Dice que se ha corregido el error que impedía a los jugadores que construyesen tras activar una habilidad en el modo de construcción. A mí no me ha pasado, me imagino que a mucha gente sí. Vale, más cosillas que pone por aquí. Dice que también se han corregido errores en las paredes anexas a las trampas lanzador. Tú le pegabas con el pico, no sufrían daño. Y ahora por lo visto ya sí, ya lo han corregido. En las misiones de evento en las que eran de colocar gaslas, a veces parecían bugueadas por la tierra, en el suelo y demás, también lo han corregido. Y dice que se han añadido reacciones físicas a la habilidad señuelo del constructor al recibir daño. Es decir, cuando tú ponías el señuelo del constructor, le pegaban, le pegaban, hacía un par de sonidos y se destruía. Bueno, pues ahora físicamente se verá algún movimiento, se irá deteriorando poco a poco mientras le golpean. Vale, hasta aquí la corrección de errores que ellos nos marcan. Y ahora nos vamos a la parte de misiones. Que las misiones también tienen corrección de errores. Es decir, que básicamente este par se ha sido, vamos a corregir todo lo que podamos y le metemos un par de armas, unas escopetas nuevas, así del tirón. Y parece que hemos metido algo. Los jugadores recibirán cofres de recompensa de menor nivel del intencionado. Eso os habrá pasado a muchos. Que cuando acabéis la misión, os sale que habéis recibido un cofre de nivel 5. Pero luego a la hora de abrirlo, os sale que es de nivel 3 o de nivel 2. Vale, pues supuestamente eso lo han corregido y dicen que nos compensarán. No sabemos muy bien cómo lo harán, pero bueno. Ahí lo tienen. Vale, tenemos por aquí que han actualizado un montón de cosillas. Como por ejemplo, la pantalla de almacén del escudo antitormentas. Lo han mejorado, le han dado un pequeño retoque y ahora por lo visto al clasificar todo lo que tengamos dentro, pues dijéramos que ya funciona. De clasificar, los clasifica bien. Los paneles de la mochila, como veis aquí al principio, esto ya no salía así. Esta es nueva, esta pantalla principal. Dice que los FPS también salen si los tenéis activados. También han cambiado muchas más cosillas. Vamos por aquí. Dice que es posible desplazarse por los detalles de objetos con el mando. Vale, han metido mucha con respecto a los mandos. Todo el que uso mando verá que tenía algunos problemillas. Bueno, pues con respecto a los mandos han mejorado bastantes cosas. Lo han dejado bastante más funcionable. Por ejemplo, si nos vamos a las habilidades. Dicen que han cambiado el nombre de hélice. Vamos a ir por ejemplo. No, en la segunda sale. El nombre de hélice. Veis que antes era una a la delta, ahora lo han cambiado por un avión. Y lo han llamado avión de hélices. Vale, simplemente un cambio. Lo han dado por cambiarlo y ya está. Aunque luego hay algunas cosas, algunos errores que todavía no han traducido de traducción. Vale, la redundancia. Vale, dice que también se han actualizado las descripciones de ventajas de héroes. Para que sean coherentes al describir la magnitud. Bueno, vamos a irnos hablando de los héroes. Vamos a ver por aquí. Vemos todos. Y por ejemplo, vamos con los soldados. Dijéramos que habrán metido una nueva corrección en lo que es la traducción. Porque realmente no tiene mucho más misterio esto. Simplemente habrán cambiado alguna estadística que no correspondía muy bien a lo que ellos querían explicar. Dice, vale, ahora la lista de materiales de fabricación está oculta al reciclar esquemas. Eso por un lado. Otra cosilla que hemos visto y que han cambiado es que, por ejemplo, ya lo habréis notado que muchos héroes, por ejemplo. O vamos a irnos. Mira, aquí vamos a ver los supervivientes, por ejemplo. Muchos os salen con candaditos, ya sean supervivientes, ya sean armas, ya sean objetos, trampas, mil cosas, ¿no? Todo lo que sale con candado es porque vuestro inventario ha superado la capacidad máxima, ¿vale? Estos no se van a desbloquear hasta que lleguéis a la capacidad límite que tiene vuestro inventario. Si vuestro inventario, como en el mío en este caso, es de 200 y habéis superado, pues os salen con el candadito. Hasta que liberéis ese espacio, ¿no? O recicléis todos estos. Vamos a retirar aquí unos pocos, no van a ser suficientes, pero bueno. ¿Veis? Vamos retirando aquí unos poquitos, tal. Tengo 228, confirmamos. 221, bueno, pues hasta que bajéis a 200 y entonces ya se desbloquea y ya podéis usarlos. Vale, más cosillas. Ahora el mensaje de mochila llena aparecerá en intentar recoger objetos, armas, munición, cualquier cosa que intentemos recoger. Y para que sepamos que está lleno, antes simplemente no lo decía nada, hace un sonido en muñeco. Y ya se daba por hecho de que no te dejaba recogerlo, pues ya está, ahora te sale un mensajito. Es decir, que si tenéis la mochila llena e intentéis coger cosas, continuamente va a estar siguiendo el mensajito. Bueno, más corrección de errores. Tras volver a unirse a una partida en curso, quizá ahora la duración de los enfriamientos de los artilugios mostrará los valores correctos. Vale, debe ser que los tenían transversados. Ya no se llama trabajadores a los supervivientes en el árbol de habilidades. ¿Ves? Cambian nombres de traducción, simplemente. Tenía muchos errores de traducción y por lo visto ya les van cogiendo. Otro por ejemplo, si no lo sabíais, si os dais cuenta, aquí pone dos izquierda. Porque es la traducción literal de que quedan dos en inglés, ¿vale? Entonces sería simplemente dos restantes. Bueno, dicen que las llamas ahora dan niveles correctos de caramelos y demás que lo han corregido. Por ejemplo, elizará la información de nivel de estrella se actualizará de forma correcta en la trampa de caída. Más cosillas, más cosillas, yo creo que ya a partir de aquí poquito más. Se ha corregido un error que provocaba que el texto se cortase la lista de bonificación de conjunto de escuadrón. Es decir, simplemente ha sido mucha corrección de errores y poquito más, ¿vale? Han mejorado los rendimientos del juego para poder poner muchas más trampas. Es decir, cuando cuatro tíos se ponen a poner trampas como locos, debe ser que se petaba un poco el juego a ciertas personas. Lo han corregido para que el rendimiento sea mejor y más fluido. Yo la verdad es que la calidad gráfica lo he notado, ¿eh? Se nota, como veis, yo lo habéis visto, tengo todo en épico y se ve bastante bien y no tengo ningún problema durante el juego. Y básicamente es eso. Han metido las cuatro escopetas que son la semiautomática que es poco común, la investidora que es la rara, la pura sangre que va a ser la épica y la estampida que va a ser la legendaria. Se pueden encontrar por cualquier tipo de sitio del mapa, contenedores, cajas de armas, incluso las llamas. Así que quitando esto, básicamente el parche se resume en que han corregido un montón de errores. Para no decir, oye, hemos puesto un parche simplemente corregiendo errores o metemos cuatro escopetas nuevas. Y han cambiado que las trampas del evento se puedan conseguir de forma normal y corriente como cualquier otra. Y a partir de eso, básicamente, no han cambiado nada. Han reestructurado cosas y poquito más. Así que, bueno, espero que os haya ayudado. Si os haya gustado, darle like para compartir que más gente se entere por si, oye, la gente no va a las notas del parche, no va a la página. Y, pues, bueno, diez minutillos, a menos. Y en caso de que haya más parches, si veo que no sube la gente, aquí os lo pongo. Venga, adiós, chao, chao, un saludo.